Las zonas acordadas de las siguientes operaciones pueden realizarse. A 2, 4, menos 2, menos 6 y B 1, 0, 1 1, menos 2, 0 Y se observa que es un matricial. X por B por B trascuente igual a claro, esto no quiero hacer él hace el B, usted supone que va a hacer el otro ¿Se puede hacer A por B? por A A es Sí, pero yo así como un niño chico me tiene que explicar por qué. A es 2x2 y B es 2x3 el número 1 es la primera, el número 1 es la segunda y el número 1 es la segunda. ¿Se puede hacer A por B trascuente? ¿O puede hacer que no? Porque A es 2x2 y al trascuar esta va a darle 3x2 y como este número es igual que este, no se pasa. B por la inversa de A ¿Se puede hacer B por la inversa de A? Pues la inversa de A va a salir 2x2 así que va a hacer una de 2x3 con una de 2x2 así que no se pasa. Y B trascuente por A más la inversa de A. Vamos. B trascuente. B trascuente va a ser 3x2 3x2 con 2x2 si se puede hacer y va a salir una de 3x2 pero la inversa de A es 2x2 no se puede sumar es porque para que se sumen tienen que tener las mismas dimensiones ¿Vale? ¿Vale? Venga. Supongo. Todo lo demás en ecuaciones que hay. ¿Vale?